hola youtubers bueno que tal estamos aquí en un nuevo vídeo que cuánto tiempo por cierto que estamos aquí en un nuevo vídeo en las lagunas de velilla después de saber cuánto tiempo y nada que vamos a ir por dos caminos que hay que aquí hay un puce que parece una rotonda la rotonda de la autopista r3 y bueno ahí está ahí por ahí hay hay un camino que nos encontramos un zorro y un montón de conejos y por allí y si me ve que estoy mirando al cielo es que estaba mirando que había pasado una berrapad y luego no sé también por ese camino primero no sé por ese camino y que por ahí nos encontramos varias aves patos en conejos y también escuchamos varios con una creo que era una piedra de jabalíes luego también por ahí vio mi madre un corzo porque porque yo no lo vi porque estaba ahí despistado eso que me gusta a mí ver los corzos se me dio rabia pero bueno que vamos a ir primero por ese camino con las bicis no está esa es la mía y esa es la de mi madre y nada pues que vamos a continuar hasta ahora bueno yo creo que sí que estábamos en la laguna el raso que hay con los dos patos de protagonistas mis invitados especiales los dos patos está ahí no sé si se verán bien y no pueden ir volando y también si me veis que hablo así un poco bajito es que es que quiero que he escuchado algo y por eso que que quiero ver el sismos algo mirad aquí también que aquí como cascardo de aquí algo lo típico no sé si lo habéis escuchado que los jabalíes que los jabalíes así cavan así profundo para ver si encuentran frutos secos o algo o algo así o algo así dicen pero que escarban así así como está escarbada o sea que pero aquí va a pasar alguno mira como yo y bueno sigan continuemos bueno youtubers este es el mirador que es que es de donde el mirador para mirar las lagunas que no hay más que explicar bueno que se escucha para hay una vez que no sabemos que a veces pero bueno vamos a continuar bueno youtube se os voy a enseñar el río jarama que sabéis por qué es así de verde por la contaminación que si reciclamos colaboramos un poco si colaboramos mucho en mucho mucho en reciclar pues que no tiramos basura al río al agua ni nada porque las ballenas también se mueren y todo por eso porque y eso que si colaboramos todos y ponemos un poco de nuestra parte que todos vamos a conseguir que que los animales sigan vivos y todo porque sin animales porque sin animales sin vegetación ni nada nosotros también nos vamos a morir como que nosotros también nos vamos a morir porque no tenemos nada para comer ni nada o sea que por eso bueno continuamos bueno youtubers y ya por último aquí fue donde nos encontramos el zorro por allí pero yo sabré que miré yo no al principio no sabíamos lo que era no sabíamos lo que era al final un zorro que parecía un gato más que un zorro y luego y luego mira bueno mientras que los saco lo voy a hacer con las cosas de las lagunas las lagunas se forman con la filtración del agua si veis que tiene así barro la mochila es que me ha metido sin querer en algún charco ese tiene barro y entonces hacía un falto tal los de los charcos a ver a ver si lo saco bueno youtubers parecerá que lo estoy yo pero que se ha quedado aquí esto bueno que se puede sacar así de fácil o sea que mirad aquí ya tengo mis filmáticos que mira veo veo ahí a la cámara que por cierto que voy a explicar una cosa sobre sobre mí y es del cámara vale que es mi madre o sea una cosa que ya sabéis un secreto de youtube de mi canal mira voy a saludar eh no hombre bueno que no quiere bueno que este es el cachorro del zorro me lo hizo un compañero de mi madre que se llama isaac que me que me lleva con su todoterreno y en maldaracete es un pueblo de madrid y entonces me lleva con su todoterreno bueno que eso seguro lo explicaré en otro vídeo bueno y mira que os voy a enseñar como como va esto mira tengo aquí la fecha de que ha apuntado a ver donde hay que hacerlo mira a ver si me va a salir a llorar el zorro aquí como un perro bueno esto me imagino que me va a salir un zorro pues salir así bueno y parece como el de parece como el de un 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 conejo herido o una o un una un conejo o algo o una presa para el zorro herida y entonces por eso y mirad y aquí hay un almiguero que lo tenemos aquí mirad que están entrando los almigas que venimos que venimos nosotros y nosotros estamos los almigueros y todo bueno quien quiera hacerlo pero bueno y que ya por último mirad mis chiches que tengo que ya sé que no son nada sanas pero pero me la pero que me las tomo muy de vez en cuando eh o me las tomaba para ir al cine o un día de la semana bueno bueno que me las tomo muy de vez en cuando que tampoco hay que dar detalles y bueno que ahora me voy a tomar mis chiches aquí a ver si vemos un zorro aunque con lo aunque con todo lo que me estoy enrollando con la despedida no va a salir nada pero bueno bueno y un saludo para Flavia y y para Isaac que es el compañero de mi madre y y Flavia de los Scouts y luego para los youtubers que para Camilo que se llama así un youtuber para yo soy Plex y bueno para todos los youtubers que vean mi canal bueno y ponerme en los comentarios a ver si alguno es youtuber y me ponéis como se llama vuestro canal para así lloveros también y bueno ya y un saludo para Gavita que es una suscriptora mía de México y último saludo para mis amigos mis profes mi familia y para y para también y para mi amigo Juan y para y para su madre Ana y bueno adiós youtubers youtube y bueno y bueno Gracias.